Desde aquí partimos de una clase muy básica, una clase que simplemente muestra por pantalla lo que es un número de un bucle for y el nombre del proceso que se está actualmente ejecutando. Esperamos una nueva clase. Mi proceso, la clase y mi proceso. No tiene método main. La clase y mi proceso, normalmente para trabajar con TREATS, lo que vamos a hacer es permitir que esta clase herede de la clase TREATS. Vamos por tanto a heredar EXTENSE de la clase TREATS. Con esto ya tenemos un proceso hecho. Ahora bien, la clase TREATS, la clase TREATS tiene constructores, no es la única manera que tenemos para crear un objeto TREATS. El clase TREATS, la clase TREATS tiene un método muy importante, que es el método RUN. Automáticamente, cuando nosotros creemos un proceso, se va a llamar a este método, el método RUN. vale entonces aquí en Eclipse nos va a ayudar el control no, perdón, botón derecho surf y aquí sobre escribir o implementar métodos botón derecho surf, sobre escribir o implementar métodos esto nos va a permitir desarrollar el código del método run que es una tontería, una pequeña tontería, pero bueno ya tenemos ahí el run esto significa que se está sobre escribiendo el método run vale, pues entonces tenemos aquí el método run y se va a ejecutar automáticamente ¿de acuerdo? bueno, vamos a crear un proceso mi mi proceso vamos a llamarlo p1 new mi proceso bien, típico error típico error que cometemos bueno, yo ya no, típico error que se comete al principio en programación de procesos aquí coger y llamar al método run espero no ver ninguno de estas en el examen dentro de tres meses pero me los he encontrado eso significa que desde el primer día no nos lo hemos enterado vale nunca me hagáis esto porque no tendríamos una ejecución concurrente de procesos no se ejecutaría el proceso en realidad vale hay que llamar al método start para lanzar un proceso tenéis aquí el método start pero bueno, básicamente cogemos y llamamos así al proceso vale y eso automáticamente llama al método run vale, pero lo llama digamos de su manera de aquella manera que sí que es una ejecución concurrente sí que son procesos realmente pero si lo hacemos llamando aquí a run no son procesos vale no va a dar error en tiempo de ejecución pero no se va a ejecutar concurrentemente y no está bien vale entonces llamamos siempre con el método start y aquí bueno pues ahora hacemos un system out println soy el proceso creado ejecutamos y ya empezamos con las cosas raras a mi modo de ver por lo menos la línea de ejecución normal es que viene por aquí esto se ejecuta y sale el hola mundo luego tenemos el proceso el proceso padres es el hola mundo cuyo nombre es main mi proceso es lanzado con este método hasta lo que sabemos del año pasado yo cogería si estoy haciendo una traza del código me voy aquí dice ah bueno el método start es que llama el método run vale pues vamos a run y tendría que salir por pantalla esto aquí y sin embargo sale el main 0 vale fijaros que esta llamada al método start está antes que esto otro pero sin embargo sale eso y no solo eso es que le da da tiempo a dar vueltas al bucle hasta 13 veces da 13 vueltas al bucle aquí y por qué 13 y no 14 ahora ejecuto sale 13 también y lo normal que salgan 13 o parecido ah mira ahora no ahora ha salido por ejemplo le ha dado solo tiempo a dar 3 vueltas o 4 con la del 0 ¿de acuerdo? ¿por qué es esto? bueno por lo que os comenté el primer día a nivel teórico ¿vale? cuando yo creo un proceso y lo lanzo no se ejecuta inmediatamente simplemente lo que hago es lanzarlo o mandarlo a la cola de la CPU y el proceso que esté en CPU que en este caso es el proceso main sigue en CPU no le he hecho de la CPU él sigue ejecutándose ¿cuánto tiempo? pues lo que dure el quantum famoso ¿vale? que es una unidad de tiempo indeterminada para nosotros puede ser milésimas de segundo ¿vale? pero no controlamos eso no controlamos el quantum de una CPU ¿vale? entonces como sigue teniendo el quantum la CPU el método main sigue ejecutándose hasta que en algún momento pues pierde ese quantum en este caso pues le ha dado tiempo a contar cuatro veces pues justo aquí pierde la CPU ¿y quién la gana? pues ahora mismo solo está a la cola del CPU el otro proceso ¿quién? este mi proceso bueno pues ya tiene la CPU él entra en la CPU y muestra por pantalla soy el proceso creado sale de la CPU pero más que nada porque ha finalizado ya después del RAM ya no hay nada ¿vale? y deja la CPU libre al dejar la CPU libre ¿quién está esperando la CPU? hola mundo el main bueno pues vuelve ¿a dónde? justo al punto donde estaba entonces continúa con los valores de las variables y todo igual hasta que finaliza cuando ha finalizado sale de por aquí y finaliza ya se acabó o el 99 y ya está ¿entendido? bueno pues entonces vamos a ver cómo se comportaría si creo varios tenemos proceso 1 proceso 2 tal 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 2 3 4 5 procesos 2 3 4 5 fijaros que estoy utilizando el mismo código ¿vale? utilizo exactamente el mismo código pero simplemente hay 5 objetos distintos 1 2 3 4 y 5 todos llaman a Mito Start todos van a pasar por aquí entonces no voy a no voy a saber ahora mismo quién es quién ¿verdad? porque todos van a mostrar esto entonces la clase Frea tiene diferentes formas de creación vamos a decir y estamos por aquí la clase CAA tiene diferentes constructores uno que se mete no tiene parámetros o un interfaz o un que bueno ya veremos más adelante y bueno este por ejemplo Frea metiéndole como parámetro string lo que hace es meterle el nombre del proceso nombre del proceso que si no ponemos nada en el método main se llama main ¿vale? y aquí bueno pues en realidad no sabemos cómo se llama pero lo podemos saber ¿cómo? con esto que vivimos antes del thread cojo el nombre del thread entonces ejecutamos y ahora fijaros sale por ahí por el medio 0, 0, 0, 2, 0, 1, 3, 4 ¿vale? que no me gusta así por lo que os decía vamos a utilizar la clase Frea para darle un nombre directamente cuando yo instancio o creo un objeto de mi proceso lo hago a través del constructor entonces con botón derecho aquí vamos a sacar el constructor el constructor sur de la superclase ¿vale? el constructor en el que vamos a utilizar este método Frea de string ¿vale? fijaros con esto metiéndole el nombre por parámetro lo que hacemos es con shaper llamar al constructor padre ¿vale? entonces aquí directamente lo único que tengo que hacer es meterle lo que yo quiera el nombre que yo quiera darle nombre P1 P2 3 4 5 tiene que coincidir guardamos esto bueno aquí me da error ¿por qué? ah vale porque no lo he guardado simplemente lo voy a guardar entonces ya lo coge bien y ya funciona correctamente bueno con esto ya les hemos dado un nombre un poco ya más no aleatorio mío el que yo he querido dejaros por aquí soy el proceso 1 2 3 4 y el 5 aparece por aquí como veis cada vez que ejecutamos puede pasar algo distinto según como esté cargada la CPU puede pasar una cosa u otra ¿vale? en esta hora de ejecución concreta que he hecho ahora por ejemplo resulta algo todavía más extraño y probablemente ya que no vamos a entrar a intentar explicarnos siquiera que es resulta que he lanzado el primero el 1 pero el primero que se muestra es el 2 ¿vale? pues nada esto esto es así preguntarle si queréis a la CPU porque ha hecho eso pero vamos tiene sus propios algoritmos ha llegado por lo que sea antes el 2 pues el 2 es el que se ejecuta antes ¿vale? por eso ya supongo que vais viendo un poco la complejidad que os decía al principio de conseguir ver la trazabilidad de un programa de procesos porque no sabemos exactamente cuando entra un proceso a la CPU y cuando entra otro ni cuánto tiempo dura fijaros que este pasa del 2 al 3 le da tiempo o sea pierde la CPU el 2 y le da tiempo a la 3 a cogerlo y luego vuelve al main y solo muestra un número y luego lo coge la 1 y muestra no sé cuántos un montón y luego entra el último que faltaba el 4 o sea aquí es súper caprichoso ¿no? el acceso a CPU y no es controlable no es controlable a nuestro primer día de clase vamos entonces teníamos un poco hemos ampliado el proyecto de tal manera que hemos metido ya un poquito de de procesos procesos en sí hemos hecho esta clase mi proceso Java ¿vale? que siempre hacemos que extienda de thread no es la única manera eso es verdad la única manera de trabajar con procesos no es simplemente heredando ¿vale? iremos viendo más formas pero bueno de momento tenemos suficiente con eso heredamos de thread entonces mi proceso hereda de la clase thread y ya pasa a ser un proceso siempre que tengamos esto al hacer una herencia estamos permitiendo que se hereden los métodos y hay un método que es el método run que nosotros vamos a sobreescribir y que siempre genera siempre es llamado cuando se inicia el proceso ¿vale? pero ojo al llamarlo llamábamos al método start el método start de ese proceso hacíamos que tuviéramos la llamada run ¿vale? cuando llamamos al start se ejecuta el método run en este caso mostramos por pantalla el nombre del proceso que ejecuta esta línea ¿vale? estamos sacando el método estático ocurre en thread de la clase thread y una vez que me devuelve un objeto que es el objeto proceso que se está ejecutando actualmente recupero su nombre muestro el nombre y le digo me han creado básicamente luego todos los procesos lo que van a hacer es incrementar un número mil veces ¿vale? y va a ir incrementando ese contador común porque el contador proceso es un contador que se ha metido en el constructor desde el programa principal tenemos aquí el contador común ¿vale? todos reciben el mismo contador y habíamos hecho un dibujito para simular como se modificaba el contador común por todos los procesos a la vez bueno entonces este contador común es accesible a todos los procesos a la vez lo que pasa es que cada uno accede a través de una referencia concreta que es contador proceso pero accede al mismo objeto de la memoria el problema viene que si accede al mismo objeto claro cuando están escribiendo unos o están modificando el dato otro puede estar accediendo a su valor y es ahí donde surge al ejecutar este código surgen los problemas ¿vale? vemos aquí que por ejemplo el proceso 4 bueno se han creado estos procesos vale el proceso 4 muestra 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y luego viene el proceso 3 y muestra el 8 y el 9 10, 11, 12, 13, 14 por ahí parece que va bien pero aquí por ejemplo fijaros llega el 5 al 121 y llega el 2 y después muestra el 0 si se supone que están accediendo a la misma zona de memoria ¿no? claro pero es que es un problema de concurrencia se llama este es el típico problema de concurrencia que nos vamos a encontrar en programación de procesos muy habitual y es lo más básico que ya tenemos que empezar a resolver pero como mínimo tenemos que entender lo que está sucediendo ¿no? y lo voy a explicar ahora imaginamos el proceso 5 llega por aquí está dando vueltas en este bucle el proceso 5 bien muestra pues eso el proceso 5 y me llevo el 120 coge el 120 le incrementa una unidad 121 y se lo asigna a ese contador común 121 ¿vale? si simulamos esta zona de memoria esto es la RAM vamos a decir bueno pues tenemos que hay un objeto que ha reservado una posición de memoria llamado contador que se reservó en este punto ¿vale? se llama contador común pero ese objeto contador que está ahí es referenciado es accedido a través del nombre contador común desde la clase hola mundo ¿vale? pero desde la clase mi proceso accede a través de otro nombre contador proceso os dais cuenta que es el mismo objeto ¿eh? estamos accediendo a la misma zona de memoria pero con dos nombres distintos eso no supone ningún problema para nadie ¿no? bueno pues entonces en el código aquí 121 mi proceso coge el 121 y lo muestra por pantalla ¿vale? coge el 121 y resulta que aquí puede ser aquí puede ser en otro sitio ¿vale? pierde la CPU el proceso en este caso el 5 el proceso 5 pierde la CPU y casualmente el siguiente proceso que entra digo casualmente porque bueno el Steam sí que tiene un algoritmo la CPU pero bueno nosotros no entramos en ese algoritmo el caso es que en CPU entra el 2 ¿vale? y al entrar el 2 pues resulta que el 2 por lo que sale aquí en pantalla ¿vale? el proceso 2 lo que tuvo que pasar es que justo aquí o sea él se inició pero justo aquí el proceso 2 perdió la CPU ¿vale? bueno y de hecho ya no aquí incluso sino aquí dentro de esta línea lo perdería por aquí en el fondo son varias varias ejecuciones de varias cosas a la vez ¿me dais cuenta? entonces él recuperó el nombre del proceso recuperó el número en el que se llegaba inicialmente que era el 0 pero no le dio tiempo a mostrarlo el proceso 2 cogió el valor 0 cogió su nombre pero no le dio tiempo a mostrarlo ¿entendéis esto? puede pasar ¿no? CPU nosotros no dirigimos cuando pierde y cuando no pierde la CPU bueno pues en ese momento perdió la CPU bueno pues ahora la recupera porque el proceso 5 la ha perdido y casualmente el 2 entra y sigue justo en el punto de ejecución donde estaba había recuperado el nombre había recuperado el número muéstalo por pantalla pues muestra el 0 lo que tiene en ese momento no se vuelve a ejecutar otra vez la instrucción la instrucción ya se ejecutó en su momento recuperó el valor 0 recuperó el nombre del proceso y lo único que no le dio tiempo a mostrarlo ¿me entendéis? ¿esta casuística? ¿sí, no? vale ¿y qué pasa ahora? luego viene aquí el 123 ¿vale? bueno pues que ahora viene por aquí en CPU la siguiente línea después de esta ¿cuál es? esta ¿vale? y recupera el valor del contador en este momento en el que está en CPU ¿y dónde se llegaba? pues en el 121 ¿vale? entonces aquí me he equivocado y el proceso 5 no perdió ahí la CPU la perdió aquí porque le dio tiempo a incrementar el contador y asignárselo al contador y ahora me doy cuenta yo que en el proceso 2 recupera el número de contador y como y como el 5 le dio tiempo a contar a 122 pero no mostrarlo pues entonces ahora incrementas a 122 123 y el proceso 2 muestra 123 vamos a jugar un poquito con esto vamos a jugar un poquito con esto con una instrucción voy a quitar estos comentarios por aquí porque ahora ya no sabemos dónde lo vamos a perder y bueno pues en vuestros apuntes vamos a meter una nueva instrucción que sería el thread slip el método slip hace que el proceso se duerma x milisegundos donde x bueno pues es el valor que le metas en el argumento ¿vale? pero es muy importante esto que implica pérdida de CPU ¿vale? luego slip también deberíamos colocar aquí que es un método estático que lo llamamos a través de la clase por tanto ¿vale? entonces bueno pues tenemos thread slip mil milisegundos duerme mil milisegundos bueno mil milisegundos a lo mejor es mucho ahora pues no vamos a ver nada thread slip 100 100 milisegundos con esto ¿qué podemos resolver? espera no si voy a poner mil milisegundos para que vaya un poco más despacio vale bueno pues suceden cosas raras suceden cosas raras no quería yo este no quería esto yo ahora voy a ponerlo en otro sitio un momentito a ver dónde lo pongo no, 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 no no quiero eso de momento no quiero esto vamos a ver si lo pongo vamos a ponerlo en otro sitio es que voy a hacerlo en dos líneas separadas lo de arriba para que quede un poquito más claro porque es que si no vamos a liar un poco entonces este contador que es el número aquí ahí tiene una variable temporal número actual y aquí metemos el número actual 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 Bueno, no sale exactamente como quiero, pero se va apareciendo a lo que quiero. Vale, vamos a explicarlo, el código. El proceso 5 coge CPU y muestra el 1, hace esta línea y ejecuta esta otra. Obligatoriamente se queda a la espera mil milisegundos y obligatoriamente pierde la CPU. Luego otro entra. Daros cuenta que si está aquí el proceso 5 no le ha dado tiempo a incrementar su valor. Por lo tanto, el proceso 1 que entra en CPU, ¿qué valor toma? Pues 1. ¿Vale? Porque el proceso 5 no ha dado tiempo a incrementar la CPU, o a incrementar el valor. ¿Vale? Se ha quedado aquí, en este trial de slip. ¿Me seguís, no? Vale, entonces entra el 1, muestra otra vez el valor 1 y vuelve a ejecutar, vamos, vuelve a ejecutar. Ejecuta su trial de slip correspondiente, se duerme mil milisegundos y pierde la CPU. ¿Qué pasa? Vuelve a entrar otro proceso. Otro proceso como el 5 y el 1. No ha dado tiempo a incrementar el contador, pues vuelven aquí y el 4 coge y muestra otra vez 1. Bueno, este ahora puede ser un poco más difícil de explicar. ¿Por qué? Porque ¿qué ha pasado aquí? Ahora el proceso 2 entra en CPU y muestra el valor 2. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues esto solo se explica si alguno de los procesos anteriores, el 5, el 1 o el 4, ha salido del trial de slip, ha incrementado el contador una vez y ha perdido la CPU antes de volver a mostrar el siguiente valor. Y al perder la CPU en ese punto, el 2 la recupera y muestra, por lo tanto, el número 2. Una casuística quizás extraña, pero sucede. ¿Vale? Y ya digo que es eso, es justamente eso. Que el proceso 5, 1 o 4 volvió a recuperar CPU, bueno, el 4 no porque la acaba de perder, el 5 o el 1 volvió a recuperar CPU. Al recuperar CPU incrementó el contador a 2, perdió la CPU antes de volver a mostrar el 3, o sea, perdón, antes de mostrar el 2, perdió la CPU y entró el proceso 4, el proceso 2, perdón, y mostró el número 2 que el 5 o el 1 habían incrementado. Bueno. Bien, creo que no lo he dicho, en Eclipse, si seleccionamos varias líneas y pulso Control 7, se comentan todas esas líneas, ¿vale? Para ir más rápido, lo que sea. Control 7. Las líneas seleccionadas, Control 7. Bueno, del lado comentamos esto. Y vamos a intentar resolver este problema de sincronismo. Aparece una palabra reservada nueva, que es sincronismo. Sincronizar lleva consigo un objeto, que es el objeto que está haciendo, o que queremos sincronizar. Es el objeto al final compartido. Objeto compartido. ¿Cuál es el único objeto compartido por todos los procesos? Pues contador de procesos. Y ahí dentro vamos a meter el código. Con esto es un principio tan sencillito, vais a poder fijaros que no se repite ningún número. Podéis revisar la lista, pero ya no se repite ningún número. Bueno, pues si no se repiten números, ¿cómo nos explicamos esto? Pues muy sencillo. Voy a borrar esto. Aquí evito demasiadas líneas. Bueno, las zonas sincronizadas están asociadas al concepto de un semáforo. Y de hecho, en muchos sitios veréis programación con semáforos y tal. El concepto es muy sencillo. Cuando un proceso llega aquí, el primero que llega coge y va a mirar cómo está la luz de este semáforo. El semáforo solo tiene dos luces. O es verde o es rojo. Verde entra, rojo se queda fuera. ¿Vale? Entonces el proceso, como es el primero que entra en esta zona, dice, ah, está en verde. Bueno, pues entro. ¿Vale? Vale, pues entra y va a ejecutar esto. Pero resulta que pierde la CPU aquí o aquí o donde sea. Aquí. En cualquiera de esos puntos pierde la CPU. ¿Vale? Y llega el proceso 2. Y el proceso 2 llega por aquí, ejecuta, pim, pim, pim y llega aquí. Y ahora dice, ¿cómo está el semáforo? Bueno, pues es que el primer proceso, como estaba en verde, entró y puso el semáforo a rojo. Él tiene la capacidad de cambiar el color del semáforo. Y cuando el primer proceso entra, lo cambia a rojo. ¿Para qué? Para que nadie entre. Mientras él está ahí dentro, nadie entra a ejecutar esas líneas. De tal manera que así no va a haber ningún conflicto porque nadie va a modificar ese objeto compartido. Entonces, me estoy asegurando de que cuando alguien está modificando un objeto compartido, nadie más puede modificarlo al mismo tiempo. Bueno, ahora el problema es un poco lo que decía Lucía. ¿Cuándo va a contar otro proceso? Fijaros que aquí ahora cuenta casi siempre el mismo proceso. ¿Vale? Empieza el 1 y el 1 empieza a contar ahí a... Bueno, empieza el 2, mira, empieza el 2 y cuenta muchas veces. Luego el 2, el 1 y el 1 empieza a contar y bla, 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 bla. y cuenta muchas veces ¿por qué sucede esto? porque el proceso 2 ha entrado aquí si pierde la CPU aquí dentro le da igual, no va a entrar nadie más pues ¿qué pasa? que cuando a lo mejor después de 20 intentos vuelve a recuperar la CPU, continúa él y vuelve el bucle ¿y qué pasa cuando llega aquí? claro, al salir de la zona sincronizada él coloca el semáforo en verde ¿de acuerdo? entonces, si no pierde la CPU justo aquí que ya es casualidad justo aquí, si no pierde la CPU ahí ¿qué sucede? pues que sigue él con la CPU si sigue con la CPU, vuelve aquí y dice ¿cómo está el semáforo? pues está en verde, yo mismo lo acabo de poner a verde o sea que está en verde pues vuelvo a entrar y vuelvo a entrar, y así sucesivamente y ya después de mucho rato en una determinada casuística llega en esta línea pierde la CPU y es ahora ya cuando entra otro proceso que estaba aquí esperando hombre, por fin ha perdido la CPU ya puedo entrar está en verde el semáforo entro y entonces entra y entonces entra en este caso después del 1 bueno pues entrará el 5 y entra el 5 y empieza lo mismo hasta que no pierde la CPU justo abajo no hace nada nadie más entra ¿entendido? resulta que cuando seguimos contando por aquí abajo resulta que llega hasta el 1.003 ¿cómo es posible esto? ¿cómo es posible que llegue hasta el 1.003 si tenemos ahí una condición bien clarita que pone que cuando llegue a 1.000 se acabó bueno pues llega al 1.003 tal cual bueno pues bueno pues el tema es que cuando se realiza la comprobación aquí por cada vuelta de bucle imagínate que el proceso 1 bueno realmente el 2 el 2 llega aquí al 999 y sube para arriba ¿vale? sube el 2 para arriba y su contador el contador ya toma el valor de 1.000 entonces el proceso 2 se sale ¿vale? pero es que el proceso 1 5 3 y 4 los que están debajo estaban dentro del bucle FOR estaban esperando aquí ¿de acuerdo? o sea el proceso 2 en este punto con todo ese número y estaba la zona sincronizada estaba en rojo la zona sincronizada no puede entrar nadie más sale de la zona sincronizada analiza que el número ya es 1.000 entonces ya finaliza el proceso 2 pero es que el 1 5 3 y 4 repito están en esta línea están ahí porque el semáforo estaba en rojo cuando les tocó la CPU entonces no han podido entrar pero sí que pudieron comprobar en su momento que la variable contador era inferior a 1.000 ¿vale? o sea cuando pasaron por aquí por esta línea de ejecución lo comprobaron continuaron y llegaron aquí y aquí es donde se pararon no se pararon aquí sino que se pararon aquí y como ya están dentro del bucle cuando recuperan la CPU pues nada uno cuenta al 1.000 otro al 1.001 otro al 1.002 y otro al 1.003 ¿cómo solucionamos esto? para que evitemos contar más de lo que debemos quizás es de manera un poco cutre vamos a decir pero bueno vamos a hacerlo así muy sencillo simplemente volvemos a comprobar lo que estábamos comprobando en el bucle FOR ¿vale? si realmente ahora estamos dentro de los límites haz lo que ibas a hacer ¿de acuerdo? es lo mismo la condición de arriba la vuelvo a comprobar aquí abajo justo por eso porque los procesos que se quedan aquí que no han recuperado o sea que han recuperado CPU y se quedan aquí bueno pues podrían contar más veces entonces aquí le digo bueno pues si dijéramos que eras uno de estos procesos perdidos que estabas en el semáforo rojo y entras bueno pues no hagas nada si has conseguido entrar y con esas pues ya así llegamos a los 999 bueno pues nada lo que comenta Alberto ¿y por qué no ponemos la zona sincronizada aquí arriba? ¿es ocurre por qué? es que aquí solo uno contaría y punto entra el primero cuenta todo ¿vale? aunque pierda la CPU nadie va a entrar porque está en la zona sincronizada pues cuenta todo y al contar todo pues no hacemos nada ¿para qué queremos concurrencia de procesos? si estamos diciendo que solo lo haga uno ¿vale? entonces eso sí es por tanto una norma general decir que las zonas sincronizadas tienen que ser lo más pequeñas posibles si hacemos zonas sincronizadas demasiado grande pues nos encontramos con un gran problema que es que al final la concurrencia se pierde la concurrencia de procesos entonces como norma general las zonas sincronizadas muy pequeñas y esto también va para, digamos, los exámenes me habéis hecho todo perfecto pero claro me habéis puesto la zona sincronizada cuando empiezo el run y finaliza entonces no me vale no me vale no me vale porque si no perdemos la concurrencia zonas sincronizadas lo más pequeñas posibles gracias